La vuelta al fútbol de Diego Maradona continúa generando odios y pasiones. Mientras que los rosarinos celebran la llegada del ídolo, el presidente del club New Soul Boys de Rosario se mostró satisfecho por las negociaciones que en el término de horas hicieron que el mejor jugador del mundo pertenezca a su club. Me encontré con un pibe delgado, me parecía que era el chico de Argentino Junior, insólito, ¿no? Qué esfuerzo tenía que ser este chico para tomar esa decisión, ¿no? Me parecía el pibe de Argentino Junior o el pibe de México. Me encontré con un tipo motivado, contento y feliz de estar en New York y me di cuenta por todo lo que me dijo durante una hora y media de conversación que el que decidió ir a New York era él. Por su parte, los hinchas de Argentino Junior están enojados con Maradona y son señalados ahora como los responsables de las pintadas en la puerta de la casa de Diego y de las amenazas telefónicas que ha recibido su familia. El ex presidente de Argentino Junior y quien tentó a Maradona a volver a su club de origen, Próspero Consoli, se siente hoy traicionado por la decisión de Diego. Se podría llamar una traición, ¿no es cierto?, por cuanto ya hace dos meses que estábamos en esto y en una hora se cambió todo, todo, todo lo que se había construido. A las 20 horas del día miércoles habían finalizado el contrato ambos abogados, o sea, el abogado de Maradona con el abogado de esta sociedad. Y a la hora y media, el mismo abogado que había llevado el contrato, bien digo, lo llamó al señor Ávila para decirle que ya habían firmado con un solbo de Rosario. Es una defraudación, es todo. Es mucha casualidad lo que ha ocurrido acá. Fíjese que San Lorenzo de Almagro no puede llegar a concretarlo. Argentino Junior tampoco lo concreta. Esas dos instituciones, la transferencia se hacía de dirigente a dirigente, las dos instituciones. Y qué casualidad, que en Ushol Boy hay un intermediario. Y el intermediario cuando interviene esta gente, lo menos que lleva es un 10%. Ante una cifra de 4 millones de dólares, hay 400 mil dólares que va por ese porcentaje. Y bueno, yo puedo pensar lo que sea. Otra casualidad no puede ser. ¿Quién es ese intermediario? Uno es Yuti y el otro el señor Rodríguez. Y el otro el señor Rodríguez. Y el otro el señor Rodríguez.